Hola, hace un mes expliqué en el Senado de la República cómo los bancos están cobrando tasas abusivas en medio de la pandemia. Casi al mismo tiempo, el DAN informaba que la tasa de inflación para el mes de junio era negativa, es decir, el país vivía un brote deflacionario. Lo curioso es que ni las altas tasas ni el brote deflacionario fueron noticia. Como nadie habla de la situación deflacionaria, me parece importante que ustedes sepan que la inflación negativa significa que los que tienen enormes cantidades de dinero fiduciario ahora son más ricos por el simple hecho de poseerlo, pues el dinero se valorizó. Que las personas que tienen deudas con el banco ahora están más endeudadas, pues deben cantidades de dinero que se ha valorizado. Que sin deflación ya se anunciaban reformas laborales y disminución de salarios ahora bajo el pretexto de la referencia a la inflación. Que las deudas más caras y salarios más bajos es el peor escenario para la gente y el mejor para el banquero. Pero también me interesa decirles que la deflación no nace de la nada. Hace décadas se ha consensuado la importancia de evitarla. La actual inflación negativa se pudo evitar poniendo dinero en circulación, lo que se conoce como inyectar liquidez a la economía. El Banco de la República y el Gobierno Nacional han accedido a inyectar liquidez, pero lo han hecho a través de los bancos y en su particular beneficio. He demostrado que los bancos con sus altas tasas y negación de créditos han retenido recursos provocando una contracción de la oferta monetaria, negándose a circular esos dineros que le suministró el Estado. Es decir, la inflación negativa está siendo auspiciada por la banca privada en la que tiene un poder de oligopolio Luis Carlos Armiento Angulo. El banquero tiene el poder de encarecer la deuda de los colombianos y hacerse rico a costa del hambre de muchos. Queda revelado que tiene más poder que el presidente porque gobierna sobre la economía monetaria y que en ello cuenta con el respaldo o silencio de las instancias de vigilancia de los organismos de control y del binomio Duque-Carrasquilla.